y amigos aquí encontramos otro loco por el caráudio y me llamó la atención porque ya están utilizando los medios con driver de la marca mexicana rex de la cual beto ramírez nos ha hablado mucho de esos medios va a estar padre ahorita escucharlos a ver qué tal se desempeña aquí tienen dos modelos el de 8 pulgadas y el de 6.5 pulgadas y para complementar le pusieron medios y twitters carbon audio con bajos pájones caja acústica ventilada es un chevy 2002 y lo estamos grabando aquí en este car show realizado en tecamachalco en el estado de puebla el propietario ya está por cambiar se ha ido mejorando poco a poco el equipo y está por cambiar este restaurador de bajas frecuencias que es de xr y el amplificador de los bajos también ya lo va a cambiar próximamente yo creo dicen por ahí si sigue funcionando y te da buenos resultados no tienen por qué cambiarlos pero si quieren meter algo más moderno también se respeta esa decisión aquí vemos los amplificadores que son carbon audio de la serie pr cuatro canales super super importante ahí su distribuidor de la marca suono todo el cableado también es de la marca mexicana suono excelente calidad excelente calidad sus cableados de suono el distribuidor de esta marca se encuentra en querétaro y aquí vemos este otro cable porque la caja acústica superior se puede desmontar y nada más tiene su chupón para conectar y desconectar de manera fácil y aquí tenemos la unidad principal que es Kingwood de Ondín y ahora sí amigos los dejamos con un pequeño demo de este sistema de sonido vamos a ponerle atención a esos medios de la marca mexicana Rex a ver qué tal se desempeñan un público presente aquí está sonando duro y claro somos locos por el cara audio papá el DJ que te pone la mejor música la élite San Carlos a ver qué tal se desempeñe ¡Suscríbete al canal!